Música ¿Cuál es la situación aquí en la comunidad de Atabalero? La situación de aquí de Atabalero abajo es algo grave. Hemos estado reunidos en otras ocasiones con los choferes de los camiones que viajan de Siguay para San Francisco que pasan cargados, pudiendo bajar por la principal de la calle de La Joya porque para allá es que están arreglando, entonces quieren explotar esta carretera que nos salió comprada a nosotros la comunidad, luchando por más de 40 años y la logramos y nos la quieren explotar. Ya hablamos con ellos, les dijimos que no los queríamos por aquí y han seguido cargando por aquí. No sé a qué se va a llegar esta situación. Notamos pacíficamente, queramos volver a hablar con ellos, hemos mandado a buscar al ingeniero y el ingeniero no se ha presentado. Así que lo estamos esperando hoy aquí. Esto hay que darle punto final y si no vamos a ir a la consecuencia a donde haya que llegar y lo que pase correría por la causa de ello. Mi nombre es Carmelo Paulino y lo estoy diciendo responsablemente, presidente de la Junta de Vecinos de aquí a Tabalero abajo. Gracias. El despedaño de la zona, ¿qué tienen que decir con relación a la ABA? Mi nombre es Meoli Rosario, alcalde de la comunidad de los vejucos, represento este lado. No queremos los camiones pasando por aquí porque nos va a dañar la pista. Lo único que hemos logrado en 40 años que teníamos peleando, atentamente a la ABA. ¿Y usted? Bien. Mi nombre es Cristino Paniagua, ABA de Tabalero arriba y de la zona. Queremos que los camiones no sigan transitando, porque si no nos vamos a lanzar a la calle y vamos a prohibir el tránsito. Gracias.